No me llames infiel, que yo no soy culpable No me juzgues si no sabes lo que hago yo en la calle No lo sabes No le des importancia a lo que digan tus amigas Me genera desconfianza si lo haces, lo imaginas Cierra los ojos, caña boca y tus oídos Que no escuchen de lo que no eres testigo No soy el único que levanta ese vestido Cierra los ojos, caña boca y tus oídos Que no escuchen de lo que no eres testigo Somos hipócritas y los hemos escondido Malumo baby Yo no lo hago cuando tú estás enfrente Porque si tus ojos no lo ven El corazón no siente Y tú no lo haces cuando yo estoy enfrente Porque si mis ojos no lo ven Seguimos inocentes de este amor De este amor Si mis ojos no lo ven El corazón no siente Este amor Este amor Si tus ojos no lo ven El corazón no siente Malumo baby Si tú cambias yo también me comprometo Si no cambias juro igual que te lo me Si esto tú quieres nos guardamos en secreto Seré mi novia y yo tu novia hasta que llegue el día Para ti soy Juan Para llamar Luma Porque llegas a la casa con olores y me fumas Así No lo sabes esconder Igual yo ni quiero saber Y como dice Héctor Todo tiene su final Todo tiene su final Nada dura para siempre Novia y yo Tenemos que recordar Tenemos que recordar Que no existe eternidad Yo no lo hago cuando tú estás enfrente Porque si tus ojos no lo ven El corazón no siente No lo haces cuando yo estoy enfrente Porque si mis ojos no lo ven Seguimos inocentes De este amor De este amor Si mis ojos no lo ven El corazón no siente Este amor De este amor Si tus ojos no lo ven El corazón no siente Cierra los ojos, calla boca y tus oídos Que no escuchen Que no escuchen de lo que no eres testigo Somos hipócritas Y los hemos escondidos Yo no lo hago cuando tú estás enfrente Porque si tus ojos no lo ven El corazón no siente Y tú no lo haces cuando yo estoy enfrente Porque si mis ojos no lo ven Seguimos inocentes De este amor O vos que no ven De este amor Si mis ojos no lo ven El corazón no siente Este amor Dímelo, bitch Micky la cinta, baby Si tus ojos no lo ven El corazón no siente Baby Micky la cinta, baby Mty institutions Gracias por ver el video.